Un tremendo a luz de tierra, esto es en la vía que conduce de Pueblo Rico a Santa Cecilia, dos municipios de Rizalaldia a la altura de Regaderos, kilómetro 16. Esta es la situación en estos momentos en los municipios, tremendo a luz de tierra. Y este sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. Y este sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. Y este sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. Y este sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. Y este sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. El sacorro de Julián, viendo, a ese puente no afecta. Y este sacro de Pueblo, viendo, a ese puente no afecta.